El galán latino William Levy estrena este fin de semana en brazos de un asesino, un proyecto en el que está metido integralmente, pues escribió el guión del film, lo protagoniza y además tiene crédito como productor. Se trata de un thriller de acción dirigido por Matías Moltracio, en el que William interpreta a Víctor, un despiadado y frío asesino, a sueldo. Él llega a la casa de un narcotraficante para discutir detalles de un trabajo y allí conoce a la bella Saray, una española que lleva nueve años secuestrada por el criminal. Víctor se marcha y descubre que ella se ha escondido en su vehículo y a partir de allí se traza un plan de escape, se descubren secretos y también despierta una fuerte pasión en medio del peligro. Al lado de William actúan Alicia Sanz, Adrián Lastra, Roberto Sosa, Héctor E. D'Alessandro y Jean Jean. En el Hotel Whitby de Manhattan hablamos con él. ¡Muertos! ¿Cómo estás? Bien, bien. Felicitaciones. La película me dejó bastante impresionado. Tiene un nivel, una calidad de producción increíble. ¡Wow! Y quiero saber cómo estableciste, porque tú escribiste la historia, el modo en que se iba a ver. Hay unos movimientos de cámara, la iluminación. Es bien, bien interesante esa parte. ¿Cómo la concebiste? Me da gusto saber que te gustó mucho y que has visto un nivel de producción, porque para alcanzar ese nivel de producción costó mucho trabajo. El presupuesto no era alto, era un presupuesto muy bajo. De hecho, perdimos uno de los inversionistas en preproducción de la película y tuve que entrar yo a mi socio y poner nuestro dinero para poder terminar la película. Y la verdad, obviamente no me pagué a mí ni un centavo en la película, nada en ningún sentido de la palabra. Entonces, todo fue, todo lo que teníamos fue directamente para la pantalla, ¿sabes? Entonces lo queríamos ahí en un screen. Y obviamente es difícil cuando tienes un presupuesto bajo y hacer algo de buena calidad. Entonces, fueron muchas horas de trabajo con un equipo de producción que trabajó muchísimo, muy duro, la verdad. Pero todo el mundo lo hizo con mucho amor. Cuando haces algo que amas y quieres de verdad hacerlo bien, obviamente uno espera ese resultado y ves que lo ves así y la verdad me da mucho gusto. Es que se nota que hay cariño detrás de cámaras. Hay partes de iluminación que me parecieron increíbles porque además esos cambios que noté en iluminación, en ambientación, van de acuerdo con lo que está ocurriendo y con las locaciones. Tú tienes un buen ojo, ¿eh? Tienes un buen ojo. No todo el mundo ve esas cosas a veces. Pero me gustó muchísimo. De hecho, al principio, no sé si te diste cuenta, pero el personaje mío maneja una iluminación un poco diferente a la de ella. Al principio de la película no ves a los dos personajes juntos en una toma todavía. Lo ves todo el tiempo separado hasta que él emocionalmente abre. Se abre a ella y lo ves por primera vez los dos juntos en la pantalla. O sea, hay un trabajo de cámara muy bonito, la verdad, que eso es obviamente trabajo del director y del director de fotografía. Entonces ellos, la verdad, en equipo nos sentamos y trajeron sus ideas y al momento la compramos. Obviamente tienen unas ideas muy interesantes. Siquiera tengo ni mentira. ¡Están muertos! ¡Me escucharon! ¡Muertos! A nivel de construcción de historia también me llamó mucho la atención el tema de la construcción de tus personajes porque generalmente en este tipo de película vemos a mujeres u hombres que han estado en situaciones violentas de las cuales se recuperan muy rápido. Tú aquí haces un estudio de lo que ocurre con una persona que ha estado en esta situación por tantos años y después trata de tener emociones normales y es afectada por su pasado. Por su pasado. ¿Cómo fue el trabajo de eso? Eso era una cosa que queríamos llevar a la pantalla obviamente porque en la película a veces no tienes el tiempo de hacerlo. Te gustaría hacer una serie para poder contar la historia mejor con más detalles, pero no podía faltar un momento donde cuando ella trata de entregarse a él, por ejemplo, esta escena que a mujeres le afectó un poquito a verla, donde ella todavía ve la imagen de este secuestrador que la tenía por 10 años y son cosas que uno tiene que también, no puedo olvidarlo porque no de una escena para otra, de momento ya estás con alguien diferente y no traes ningún recuerdo, se te olvidó todo tu pasado. No, no, tienes que cagar con eso emocionalmente y era una línea bastante fina en la cual estábamos nosotros caminando porque los personajes, mi personaje no era un personaje que podría yo ni siquiera agregarle un poco mi personalidad, hasta riéndome, divertirme, tenía que estar todo el tiempo en una línea de él, ¿no? Como es, como persona, como siente. Y a la misma vez no hice el personaje. Era, fue un trabajo bastante complicado, pero cuando uno lo hace en equipo y nos sentamos todo el tiempo, gracias a Dios también yo conocía muy bien el personaje desde hace tres años que estábamos trabajando en él para llevarlo a cabo, pues obviamente se te facilita un poquito más a la hora de él. Y le añade mucha credibilidad a la historia, muchas gracias por tu tiempo, qué bueno hablar contigo. Igualmente hermano, gracias. Felicitaciones. Qué bueno, gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Te puedo enseñar si es lo que deseas.